Durante miles de años, sacerdotes dedicados han guardado conocimientos secretos en Egipto que contienen todos los fundamentos que la ciencia moderna utiliza hoy en día, desde la tecnología genética hasta la creación de reactores nucleares. No hay duda de que los antiguos científicos y sabios tenían un conocimiento increíble y misterioso. Curiosamente, siempre que retrocedemos en el tiempo del gran diluvio, siempre leemos acerca de siete hombres sabios que sobrevivieron y sentaron las bases de la nueva era de la civilización humana. ¿Fueron reales? ¿Cuál fue su participación en la construcción de los primeros templos antiguos, incluidas las pirámides de Egipto, o fueron simplemente producto de la imaginación de alguien? Intentaremos descubrirlo juntos en el nuevo episodio de Orígenes Secretos. Las evidencias de la era prehistórica en los muros del Templo de Edfu ubicado entre Luxor y Aswan, en el Alto Egipto, son interesantes. Se cree que este templo fue construido entre 237 y 257 a.C. Los científicos consideran que los textos en los muros son los pocos fragmentos supervivientes que explican el inicio del cosmos o la cosmogonía. El profesor Raymond de la Universidad de Manchester nos dice que estos textos contienen referencias y mensajes ocultos. Se trata de ciertos eventos míticos. Por eso la colocación de la piedra fundamental, la construcción y el funcionamiento del templo histórico están ambientados en la misma era mítica. Se creía que el templo era una creación de los dioses, lo que nos lleva a la conclusión de que, según las ideas de esa época, era una continuación inmediata, proyección y reflejo del templo mítico que existía desde el comienzo del mundo. Ahora, la frase, desde el comienzo del mundo, podría significar la primera era que los antiguos egipcios llamaban Sep-Tepi. En esa misma era, Thoth registró las palabras de los hombres sabios y las entregó en un libro que describía la ubicación de montículos sagrados específicos a lo largo del Nilo. El título de este libro perdido es Descripción de los montículos de los tiempos antiguos. Las antiguas inscripciones en los muros del templo se refieren a un grupo de siete hombres sabios. Ellos eran las únicas divinidades que sabían cómo construir templos y ciudades sagradas. Y supervisaron las obras de construcción en la colina antigua, como la llaman. Curiosamente, muchos expertos asocian la colina antigua en las rocas con la ubicación de las pirámides de Giza. Otro lugar así es Heliópolis, ya que había un pico sagrado, o una colina desde donde se había visto el primer amanecer. Esto suena muy hermoso. Tot mismo participó en la actividad de los hombres sabios y juntos se cree que construyeron los primeros templos míticos de tiempos antiguos, incluyendo las pirámides egipcias, como Tot mismo relata en sus Tablas Esmeralda. Los arqueólogos modernos tienen poca información sobre los siete y su identidad, habiendo concluido únicamente que son siete en número, y desempeñan un papel importante en la teoría del origen de los primeros sitios sagrados del mundo. Otra cosa interesante son las representaciones del diluvio, descritas como las olas primordiales, de las cuales se eleva la colina prehistórica. Lo primero que viene a la mente es la leyenda de Noé, pero los siete hombres sabios también aparecen en otras leyendas. Lo que plantea la pregunta, ¿realmente existieron o son un fragmento de la imaginación de alguien? Por ejemplo, no hay literatura científica sobre el origen de los siete sabios, que después de una calamidad natural aparecen como heraldos del conocimiento. Sin embargo, en todo el mundo hay leyendas extremadamente detalladas, lo cual es paradójico. La historia más famosa es la del diluvio, según la cual uno de los dioses decidió destruir la civilización debido a su corrupción. Moisés nos dejó una de las historias de lo que sucedió en el primer libro del Antiguo Testamento. Como en otras leyendas, cada vez hay un elegido, en este caso un hombre, una pareja o unas pocas personas que necesitan sobrevivir y son advertidas del desastre inminente. Sin embargo, si eliminamos los adornos míticos, lo que queda es una obra histórica que ofrece una explicación del desarrollo del pasado de la humanidad. Pero la historia de Noé, quien sentó las bases para una humanidad mejor al derrotar al diluvio, no puede ser fechada con precisión, por lo que es difícil asignarla a un tiempo histórico específico. Además, desde 1872 se han hecho descubrimientos que sugieren que el relato bíblico del diluvio está tomado de fuentes más antiguas, como las del arcaico dios Aya, y por lo tanto tiene un origen fundamentalmente egipcio. Es una deidad estrechamente relacionada con Min y Seth. De hecho, en 1849, el arqueólogo británico Sir Austin Lyart y su asistente Jarmus Terrasan descubrieron varios montículos cubiertos de ladrillos en Kujunjic, lo que los impulsó a excavar más a fondo. En septiembre del mismo año, los dos descubrieron alrededor de 25.000 tablillas de arcilla cubiertas con inscripciones cuneiformes. Las tablillas de arcilla contenían obras espirituales y científicas sobre filosofía, astronomía y matemáticas. También relataban una serie de ancestros de los reyes que gobernaron el país antes y los que gobernaron después de un gran desastre de inundación. Y estas tablillas contenían la obra literaria más importante de Mesopotamia, la epopeya de Gilgamesh. Esta es la leyenda de Gilgamesh, el héroe sumerio que era dos tercios dios y un tercio humano, y afirmaba ser inmortal como los dioses. Si no has visto el video sobre la civilización sumeria y los Anunnaki, míralo para que puedas establecer un vínculo con los semidioses. El profesor asiriólogo alemán Theodoro Quasman, de la Universidad de Colonia, logró encontrar las primeras líneas de esta obra literaria. Las encontró en el sótano del Museo Británico de Londres, y la tablilla de arcilla decía, Gilgamesh, que vio la fuente, los cimientos de la tierra, quien conocía los caminos del mundo, era sabio en todas las cosas. La epopeya de Gilgamesh estaba grabada en forma de poema de doce tablillas de arcilla. Solo logró sobrevivir porque los recién llegados conquistadores de Mesopotamia no consideraban que el cuneiforme fuera una forma de escritura. Los cuartetos, en número de 200, representan similitudes sorprendentes con la Biblia, solo que fueron escritos varios milenios antes. Los arqueólogos que hicieron este descubrimiento no se dieron cuenta de lo sensacional que era, y lo envolvieron de manera deficiente antes de enviarlo a Gran Bretaña para su traducción. Por lo tanto, debido al tratamiento incompetente, muchas de las tablillas se resultaron dañadas y ya no pudieron ser leídas. Solo gracias al trabajo de George Smith, un joven empleado desconocido del Museo Británico de Londres, se hizo evidente la importancia histórica de estas antiguas leyendas. En ese momento, sin embargo, nadie en el llamado mundo académico sabía que existía una literatura babilónica asiria, que merecía estar a la altura de los grandes logros de los escritores posteriores. Smith acababa de llegar al lugar cuando Gilgamesh y su amigo Enkidu derrotaron con éxito al toro de fuego umbada en el bosque de cedros del Líbano actual. A su regreso triunfal, la diosa Ishtar vio a Gilgamesh vestido con sus ropas festivas, luciendo la corona del vencedor, y se enamoró de él. Él, por el contrario, no quería saber nada de su admiradora y la insultó, llamándola prostituta, ya que ella tenía muchas aventuras amorosas. Después de esta humillación, Ishtar regresó enfurecida al cielo y se quejó ante la gran diosa. Luego, exigió a su padre Anu la muerte de Gilgamesh. En respuesta, Anu creó un toro del cielo en la tierra, al que cien guerreros no pudieron someter. Pero Gilgamesh superó la prueba y volvió a salir victorioso con la ayuda de su amigo Enkidu. Enkidu Ishtar, que observaba la pelea desde el cielo, maldijo a Gilgamesh y Enkidu. En la noche siguiente, Enkidu vio en un sueño el consejo de los dioses condenándolo porque había ayudado a Gilgamesh en la destrucción de un Baba. La sentencia se cumplió de inmediato, pues Enkidu murió esa misma noche a causa de una enfermedad incurable. Gilgamesh lloró por su amigo, pero al pensar que él también debía morir, se estremeció de miedo y luego recordó un pariente lejano al que los dioses habían otorgado la inmortalidad. Gilgamesh partió en busca de Utnapishtim. Pero justo cuando todo estaba a punto de aclararse, la historia terminó. Smith descubrió que solo había una parte de las inscripciones y que la historia del inmortal Utnapishtim estaba presente solo parcialmente. Las tablillas de arcilla con la continuación de esta epopeya estaban ocultas en algún lugar de las cámaras del Palacio de Nínive. De hecho, Smith estaba emocionado por descubrir también el momento en la historia en que Utnapishtim le contó a Gilgamesh sobre el tiempo anterior al Gran Diluvio. Por supuesto, lo que había leído hasta ahora de la epopeya de Gilgamesh le preocupaba. Smith se desanimó porque quería ir a Nínive a toda costa para continuar su investigación. Pero eso costaba mucho dinero y para un simple empleado como él era muy difícil asegurar financiamiento. Además, ¿quién estaría de acuerdo en ayudar a encontrar las tablillas de arcilla que podrían contener evidencia de que la Biblia no ofrece la información más antigua? Y además, ¿no es la única fuente? Sin embargo, un benefactor de Londres invirtió alrededor de 1.000 guineas, unos 4.000 euros en la empresa, y desafió a George Smith. Fue el periódico londinense Daily Telegraph que mostró un interés arriesgado en los informes del joven investigador, lo que hizo posible nuestro acceso al conocimiento antiguo. El 3 de diciembre de 1872, George Smith anunció su descubrimiento ante una audiencia asombrada de la Sociedad de Arqueología Bíblica de Londres. Aunque las damas y caballeros no estaban particularmente encantados con el descubrimiento, e incluso difamaron a Smith, no pudieron distraer al entusiasta explorador de su iniciativa. En consecuencia, el equipo de investigación partió hacia Nínive a principios de 1873. Inmediatamente después de su llegada, Smith comenzó las excavaciones el 7 de mayo. Su determinación fue extraordinaria, y en una enorme pila de escombros, George Smith encontró 384 fragmentos de tablillas de arcilla, que incluían las partes faltantes de la historia de Utnapishtim. Y las tablillas nos cuentan, mucho antes del diluvio del río Eufrates, existía la ciudad de Shurupak, cuando los dioses decidieron inundar la tierra. El dios Ea, que participó en el Consejo de los Dioses, eligió ser el protector del hombre Utnapishtim, y decidió advertirle del desastre inminente. Hombre de Shurupak, renuncia a tus riquezas, y construye un barco para salvar tu vida. Lleva contigo toda clase de semillas en el barco. Las medidas por las que debes construir están bien calculadas. Eso confirmó la suposición de Smith que el hombre estaba experimentando lo mismo que Noé de la Biblia. Las leyendas mesopotámicas eran más detalladas, y contenían considerablemente más información adicional que el Antiguo Testamento. Más adelante en la historia, Gilgamesh encontró a su pariente Utnapishtim, y le preguntó cómo él también podría alcanzar la inmortalidad de los dioses. Dime, ¿cómo lograste tener el acceso al Consejo de los Dioses y obtener la vida eterna? Después de que Gilgamesh y Utnapishtim hablaron un rato, este último le dijo que los dioses tenían un lugar extraño donde crecía una flor milagrosa, que lo hizo inmortal como los dioses. Haré que Gilgamesh sepa lo que está oculto. Te revelaré el secreto de los dioses. Hay una planta allí. Puedes pincharla como si fuera una espina. Los dos emprendieron su camino hacia el mar oriental para obtener la flor. Según la leyenda, el vehículo similar a un submarino navegaba en el agua o debajo de ella. Y unos días después, finalmente llegó a su destino. Tal vez los viajeros estaban usando un submarino, porque la leyenda Utnapishtim señaló la ubicación de la planta en el lecho marino. Y luego mostró a Gilgamesh un tipo de planta y explicó sus propiedades. Estas plantas son hierbas mágicas y devuelven la juventud a las personas. En 1876, después de tres años de arduo trabajo, George Smith regresó a Inglaterra, donde publicó su teoría innovadora para esa época sobre la Biblia. Noé y Utnapishtim son en realidad el mismo hombre que fue golpeado por ese mismo desastre natural. Lamentablemente, George murió a los 36 años y no pudo presenciar el triunfo de la confirmación geológica de su teoría por parte de Sir Charles Leonard Woolley. En agosto de 1998, después de muchos años de investigación, el Dr. William Ryan, del Observatorio de la Tierra Lamont-Doherty, utilizando tecnología del siglo XX, confirmó una vez más los resultados de Charles L. Woolley. Según ellos, después del calentamiento de los hemisferios nortes, el agua de los glaciares derretidos había elevado el nivel del océano hasta tal punto que la antigua franja de tierra entre Europa y Asia Menor se había separado en el Bósforo. Según la teoría del Dr. Ryan, el Mar Negro aún no existía, pero alrededor de su punto más profundo había un lago de agua dulce, cuyas costas estaban habitadas por personas. Alrededor del 8900 a.C., el Mar Mediterráneo debe haber inundado el antiguo lago, que todavía se encuentra en el fondo del Mar Negro, con una fuerza 200 veces mayor que la de las cataratas del Niágara. Durante dos años, aproximadamente 16 kilómetros cúbicos de agua de mar seguían fluyendo hacia el Mar Negro todos los días, por lo que el nivel del mar estaba subiendo aproximadamente 15 centímetros al día. En ese desastre similar a una inundación, el lago se expandió dos kilómetros en un día. El Dr. Ryan concluye, de este infierno podría haber surgido el diluvio bíblico. También el 28 de septiembre de 1999, el descubridor del Titanic, James Ballard, afirmó que solo quería llegar a una profundidad de 140 metros para encontrar en el lecho marino algunos barcos bien conservados de la época bíblica. En el verano de 2000, el explorador logró descubrir los restos de edificios antiguos cerca de la ciudad turca de Sinop. Allí vivían personas que debieron haber abandonado sus viviendas huyendo por sus vidas. Es interesante considerar, con todos estos hechos, que ni el Antiguo Testamento ni las tablillas cuneiformes nos hablan de un desastre natural, sino de un castigo controlado por los dioses. Además, los textos hablan de un diluvio mundial y no solo localizado en una zona particular. Por lo tanto, la verdadera causa de la catástrofe mundial provino del cielo. Además, existen más de 300 leyendas del diluvio en el mundo que siempre hacen referencia al gran diluvio, así como a un elegido designado por los dioses y la construcción de un arca correspondiente. Las inscripciones en las paredes del Templo de Edfu nos dicen que los siete sabios provenían de una pequeña isla que fue destruida por un gran diluvio. Además, todas las inscripciones en Edfu dicen que provenían de una isla, la tierra natal de los primeros hombres, y que la isla fue destruida por un diluvio. La mayoría de los habitantes se ahogaron y los pocos sobrevivientes se establecieron en Egipto, convirtiéndose en los dioses constructores que trabajaron en tiempos primigenios. ¿Qué opinas sobre la historia bíblica de Noé? ¿Es la Biblia realmente precisa o hay una historia más misteriosa detrás de todo esto que puede revelar finalmente, la verdadera historia de la civilización humana? Nos inclinamos ante ti y te agradecemos una vez más por ver otro episodio de Orígenes Secretos. La próxima vez volveremos al Antiguo Egipto e investigaremos la historia de los misterios del sabio Edfu hasta que nos encontremos de nuevo.